¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft en la serie de mods y vamos a matar el Wither en principio O puede que no lo matemos, pero si nos prepararemos bastante También tengo toda mierda de otro día, así que vamos a dejar cosas Vale, vamos a intentar perder poco tiempo en esto Y meternos puramente en hacer la construcción esa Vale, la mayoría de cosas que llevo son materiales de aquí Esto aquí, un poco de carbón Esto por allá, esto... ¡Hostia! ¿Cóper también? Ah, sí, porque fuimos a picar un poco en el último vídeo Para nada, unos instantes Esto y creo que ya está Luego las planchas y todas estas cosas son de por aquí Esto ya podemos dejarlo Todo esto, esto, esto también Esto lo dejaremos mientras estamos construyendo Luego ya lo usamos Ya lo usaremos más adelante Vale, y haremos pues lo que es la cambra que os comentaba Que va a ser simplemente una especie de... ¡Ey! ¡Pico de oro! ¿Esto quién nos lo ha dado esto? Tengo armas, tío, que ya no sé ni qué... A ver Esta era una mía que tenía por ahí Esto... Estas son las dos que tenía típico Y aquí tenía algo, por cierto ¡Ay, coño! El bicho ese, ¿dónde está mi cofre? ¡Cofre! ¡Cofrecito! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Llevabas cosas Para mí ¿Dónde está? ¡No me abandones! A ver, debería de hacerte TP en cierto... A cierta distancia Puto bicho, tío ¿Qué le pasa? Es porque me transporto con el arpón Y... O puede que tenga que... Que asomar aquí algún bloque para que venga No sé Había además una cosa No sé qué era exactamente O sea, como una función que tenía extra Este... El bicho este pequeñito El cofre este que nos sigue Que no sé dónde está, por cierto Pero nos sigue en teoría Que... Te iba poniendo las cosas Dentro de otro cofre Así que podías como luego Tener cierto... Bueno, más orden y tal Pero la verdad es que no tengo ni idea De cómo... De cómo hacerlo eso, ¿eh? Aparte tampoco hemos hecho ninguna trampa Ni nada Ni quiero hacer ninguna trampa No me gusta mucho construir así A lo grande Vale, lo digo ahora Que voy a construir una... Un armazón enorme para... Para... Para luchar contra el WIDE Pero no sé si me explico Que no me contenta El hecho de hacer estas cosas No sé Tiene que pillarte el... El... El vicio un día, ¿no? Y dedicarte... A mirar bien Cómo hace ahí la buena trampa Las trampas, tío Me gusta hacer trampas De cosecha propia, ¿sabes? De ir probando tus cosas y tal Pero como sabes Que realmente no van a ser tan eficientes Porque lo sabes Oh, puto gusano, qué asco Porque lo sabes Porque sabes que... Tú eres un mierda Comparado con gente Que ha estado ahí currándoselo Y que ha hecho trampas De putísima madre Súper eficientes Y que realmente... En fin Que no son nada Comparado con las tuyas Pues dices Joder, qué pereza Si lo hago bien Pues por hacerlo Vamos a hacerlo bien, ¿no? Y luego pues debería mirarme ahí Vídeos e historias Pero nunca lo hago Y al final pues es un poco... Bueno Eh... No tengo pala, tío O sea, si no lo haremos así Un poco... Por encima Entonces, a ver No va a ser súper grande Pero a menos que quepamos yo y el Wither ¿Sabes? Así que vamos a hacer un poco de... Un poco de área Y aquí ojo que si nos confundimos Picar una... Bueno, no tengo los picos esos buenos No pasa nada No pasa nada Vale, ahora esto habría que hacerlo Como de... No sé cuántos bloques de alto Como de tres bloques, ¿no? Más o menos Y esto es... Esto tiene que estar así, ¿eh? Esto Fua, ya ves Habrá que picar un montón más de oxidiana Me cago en la hostia Sí, 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 sí Lo que hacían también Normalmente Al menos lo que se... Lo que se hace Que podía hacerlo, eh Tranquilamente Es ir al... Ir al nivel... Bueno, ir al nivel más bajo Al uno O al, no sé Al nivel más bajo que encuentres Que puedas acceder Donde haya bedrock Y como la bedrock También es indestructible A explosiones Porque creo que esta lo es, ¿no? Esta en teoría lo es Esta aunque explote algo por ahí No se destruye ni nada Así que en principio habría que... Podríamos resistir la batalla Habría que hacerlo de uno a más, ¿eh? Estoy... Estoy pensando... Estoy pensando que sí Va a quedar como... Pequeño, si no Aquí la puerta La puerta va a ser de uno Evidentemente Vale Por eso Estoy haciendo aquí mucho curro Pero tampoco habría que... Te vas al nivel... A esos niveles tan bajos Y desde ahí Invocas al wither Y como hay la bedrock por ahí Que no puede destruirla él Y... Y... Luego tiene todo lleno de bloques Que si quiere destruirlos todos Pues tardará un tiempo en hacerlo Pues usas eso para ir matándolo Mientras tanto Te hacías una poción de fuerza... Dos Poción de fuerza dos Te vas a bedrock Y una espada Buenora De estas que tenga Hoja afilada Por ejemplo Y ya te lo haces Yo quiero hacerme aquí el chulo Y pues... Voy a sufrir las consecuencias Cuando se me escape Tío, aún así Haciendo toda esta tontería Cuando se me escape Vamos a reír Un montón Va, entonces Nos falta poquito Creo que con un par de stacks Ya lo hacemos, eh Sí, sí Deberíamos hacer con un par de stacks Y lo vamos a acabar Entonces vamos a picar rápidamente Oxidiana E iremos a coger el... O sea, a acabar el de esto A coger los materiales Para hacer el wither Y no sé No sé si matarlo hoy o mañana Pero lo haremos Lo haremos algún día Eso seguro Era este el bueno Este era el poderoso Tengo comida, por cierto Ah, y he puesto comida A hacerse también Y coño Y llevo dos bistecs encima, tío Dos bistecs Tío, que soy vegetariano 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 No quiero carnes E historias Hay que comer de bolina Hay que comer patatas Cada día Patatas Más patatas A ver Esto casi ¿Dónde está mi cofre, tío? Mi cofrecillo Ha desaparecido, tío Decían que era invencible Pero mis cojones es invencible No está en ningún lado Que le he dejado a él, por cierto Le he dejado Le he dejado el arma No, no No, el arma la dejé ahí En el último vídeo No sé dónde está, tío Pero No está Ay, aquí no ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Venga, vamos a ir para abajo Y usaremos El pico para coger un montón Ay, tío Un cubo, espérate Sí, coño El cubo Le he dado, es verdad Le he dado el cubo Suerte que tengo otro aquí Cogeremos Oxidiana Por un tubo Y a otra cosa manipulada Pues por aquí spawnean los bichos Eh, yo creo Estos, veis Estos racones Estos huequecillos Estas zonas Oscuras Spawnean bichos Y luego te Pa matarlos Te vienen ahí en casa A chudearse Esto no es bueno This is not good Entonces de hecho aquí Veis que Antes tenía que hacer Como toda la vuelta Por aquí Por ahí No sé qué Para llegar donde estaba Para ir a las minas Y me dice este pequeño Esta pequeña No sé Huequecillo Aquí Muy simple Para tener aquí El acceso rápido A los dark souls Más o menos Pues eso Entonces aquí tenemos Esto Por un tubo Y es cuestión De coger el pico Y vámonos Joder, tío Hay lava aquí En serio En teoría esta Que está tan próxima No debería tener lava Esta no debería tenerla Debajo En efecto Esta tampoco Esta ya sí Puta vida Me cago en la hortia puta Insultando a muerte Solo por Por no No estar contento Con algo tan simple ¿Te imaginas? A ver Venga, chicos Nunca pensé Que cogería stacks Y stacks De oxidiana Algún día En minecraft Nunca lo he hecho Nunca En mi sano juicio Hubiese pensado ¿Tú qué? ¿Se ha vuelto A quedar pillado? ¡No! Dios, qué susto, tío Madre de amor hermoso Uy, ahora He quitado Sin querer Lava Que puede ser De mi uso En un futuro Pero bueno Pues aquí es De donde he cogido Siempre la oxidiana Ya ves que tiene como niveles Que he ido cogiendo Pues todos estos niveles Antes estaban llenos de oxidiana Y ahora pues Bueno, los voy aquí minando Poco a poco Y como hay un montón Etc, etcétera Etc, etcétera Etc, etcétera Etc ¡Hostia, puta! Bueno, tío ¡Hostia, santo bendito! Tío, qué asco ¡Oh, Dios! ¡Qué sustos me da cuando pasa esto! Espérate Vale, he parado un momentillo A ver si se... Si se portaba bien Minecraft Y a ver A ver Es una buena incertidumbre Y estaba pensando también Esto No, no Porque ya sabes que esta serie Puede que le quede poco A la que hagamos la TFG Y puede que vayamos un poco A hacer el loco En el total forest Y no sé si voy a Hacer alguna otra cosa Y algún bot No lo creo Así que en principio Ya os digo que A ver ¡Oh! Ha ido bien Bueno En principio Creo yo que falta poco Ya os digo Para acabar con esta serie Pues Tengo pensado Puede que en un futuro Hacer La serie con el mod ese De ¡Hostia! Es que no Galacticraft De ir a la luna, tío El mod ese que puedes ir a la luna Y ahora creo que puedes ir también En Marte Y otros planetas No sé cómo se llamaba Pero, eh El mod Galacticraft Creo que era Entonces en la luna Había también bilatanes Pero así como lunares No sé Era una parida Todo Bastante guapo, tío Y puede que Puede que En algún momento Haga también una serie De ese mod Como este Que es una serie muy simple De este mod Ya veis que no hemos llegado Muy lejos Bueno, sí A matar el Wither Pero tampoco No sé No había ningún crafteo Súper complejo Ni Que necesitaras mucho Mucho Farmeo Algunos sí, realmente Pero como con los picos Tío, esos buenos Pues ya te haces bastante De un buen farming Entonces no No sé Yo al menos Me he encontrado bien En toda la serie Hemos ido haciendo tal Pascual Haciendo cosillas Nunca me ha faltado Realmente nada Y si me ha faltado He cogido Luego He ido a mirar He cogido un montón De todo Otra vez Y he tenido He tenido suficiente Para un tiempo largo Ahora mismo Por ejemplo La última vez que fui a picar Fue hace bastante Y ahora hace mucho Que no he vuelto a ir Ni a picar nada Y voy pasando bien He ido un par de veces A coger lava Solamente Para el tema de energía Y ya está O sea que muy bien La verdad Muy divertido Vale, esto ya está ¿No? ¿Cuánto tengo? Un stack Uf Habría que coger un poco más ¿Eh? No No lo hago todo Porque así puedo subir ¿Sabes? Ahí como hago las escaleras Las escaleras Y así subes un poco A ver Vamos a picar esto Haremos otro 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 res Otro Otra fila Que en principio Puede que Esta ya sea la última Porque ya hemos picado Unas cuantas ¿Eh? Si, si Mira No hay lava aquí Esta puede que sea la última Ya Dios La última Ahora al final de todo Hacemos la última La caja Oh, pues si Si cae lava Un poco más de lava Por eso Te vienes aquí Cabas un poco más Más hondo Llegas a Bedrock Y ahí te haces Te haces la matanza Con el Wither Invocas al Wither Y lo matas ahí Te encanta Es una espada Con hoja afilada Creo que se llamaba Hoja afilada No lo sé Creo que sí Te encantas una espada así Te metes Fuerza 2 Con alguna manzanilla De esas Una manzana de esas Doradas Te coges por si acaso Para el tema de Absorción y tal Y vas que chutas ¿Eh? O sea Ahí está Mira si es sencillo Tú Vamos a coger Un par de stacks Ya lo dejamos Llevamos Posiblemente Es posible Que unos 16 minutos Puede ser Podría ser No sé O puede que más Puede que menos No sé Lo que hago siempre No sé si os habéis fijado ya Pero es grabar Varios vídeos De vez A la vez O sea Un día que me pongo a grabar Pues grabo dos o tres Del tirón Entonces a veces Cuando Entre un vídeo Y otro Ya veis que He hecho cosas Que ha habido cambios O que No sé He ido a la mina a picar O cosas de estas Significa que Ha pasado De ese vídeo al otro Han pasado un día O dos días Más o menos Entonces cuando veis Que Que lo que he hecho En el último vídeo Es lo primero que veis En el vídeo siguiente Pues quiere decir Que lo he grabado de golpe Que lo he hecho bastante En esta serie De grabar tres Tres vídeos Dos o tres vídeos Al día Más o menos Hacía estos días Que tenía vacaciones Entonces Entre otras Nunca No he ido De viaje No me gusta ir de viaje Me gusta Pero Es un poco así Soy un poco regular Con el tema de viajes Entonces Estoy por aquí en casa Y tal Y Y por qué no Grabar un poco No sé Me han entrado muchas ganas Estos días Pero muchas Cuando tengo ya Tengo ya un par de stacks Y un poquillo más Así que es suficiente Vamos a volver Que yo no sé ni dónde Dónde era tío Por dónde he ido yo Ahí 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 Espérate Volvemos Hemos ido ahí Y por ahí me he hecho Una zona ¿Veis eso de ahí? ¿Veis que hay como huequecitos? Cada huequecito Es uno de 3x3 De cuando estaba Vamos a mirarlo Vamos a verlo Así Así os lo enseño Que esto es el Esto es el Fuera de cámaras O sea Este es el que ya Creo que vimos Que lo empecé Este agujero Llega hasta Al final Hasta un poco lejos Este ¡Hostia! Me cago en Dios Vale Este Este otro Pues ya veis que En fin Otro agujero Que llega también Hasta el final Y este último ¡Hostia! Este no le faltaba luz Puta es verdad Me quedé sin luz Y quería acabar el agujero Tío Para acabar de todo Vale Ahora más o menos Pues este es el último Que hice Que es que Te haces 3 de estos Y ya tienes un montón De ores Y de todo Con estos 3 Conseguí Aproximadamente Un stack de diamantes Aproximadamente Y aquí pues Tengo todo esto Que puedo ir haciendo Más para allá Tranquilamente Así que en fin Un montón Y por ahí No sé si se ve Ahí puede que se vea Ahí es donde encontré La redstone Esa especial Entonces Ahí hay como Unos chargos Que se hicieron De De eso De ese tipo De redstone Pero bueno Ya está Nada más Simplemente quería Enseñaroslo Un poquillo Y ya podemos irnos Y acabar de hacer Nuestra rica puerta Al Bueno puerta no Nuestro rico La caja de la muerte Va a llamarse así La caja De la muerte Le ponemos un cartelillo También al inicio La caja de la muerte También me gustaría Hacer Aunque esto Bueno Me gustaría hacer De open blocks Una cosa que se llama El lápiz Es puramente Una cosa de la tontería El lápiz De El lápiz Que no se llama lápiz Tal cual Hostia Ahí hay algo De oscuridad De oscuridad Ha salido un bicho Un poquito De oscuridad Si que Si que hay Otro más aquí Ay no tengo munición Ah si 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 Tengo otros Otros ocho más Muere Hasta quemarte No se ha quemado Pero por qué Oh Un gusano Eh Espérate Vamos a meter aquí Un chute de estos Aquí Así no spawnea El bicho ese Bueno Nadie spawnea En mi territorio En mi territorio Vamos a acabar la Espera Un momento Vamos a hacer Espérate Lo he dicho tío Lo he dicho Y hay que hacerlo Lo que se dice Se hace Lo que se dice Se hace A ver Estos Ahí está La caja Mortal La caja mortal O la caja de la muerte Que os gusta más La caja de la muerte La caja de la muerte No La caja mortal Que da como 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 si fuera Un simple mortal Entonces Se va a llamar La caja De la muerte La caja De la muerte Oh Punto Nah Sin punto va En mayúsculas Va a quedar Va a quedar Va a quedar Más épico La caja De la muerte A ver Ahora sí Vamos a acabar esto De una vez Por todas Ahí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Unos cuantos más Uno por aquí Uno por allá Uno, dos Uno, uno, dos He puesto una Profe No No pasa nada Errate Humanumest O error Humanumest No sé cómo se llamaba eso Una referencia Latino Griega Ahí está Y los últimos Entonces Esto Claro Esto son dos Y el Wither Tiene tres De alto Un poco justo ¿No? Un poco justo Un poco justo Un poco justo Un poco justo Entonces lo que haremos Será Hacer Uno más Vamos a hacer El techo Aquí Si lo hacemos aquí En teoría No debería de salir El bicho No debería de salir Eso es lo que digo No debería ¿Qué saldrá? Pues no lo sé Pero no debería de salir Si hacemos el techo Aquí Vale Vale Esto Ya Está Toma ya ¿Sí, no? ¡Oh, no! Lo he hecho irregular ¡Ah, no! Bueno O sea, he hecho Oh, tío, qué asco Tío, estas tonterías Me dan mucha rabia Pero bueno, en fin Da igual Pues aquí meteremos El buide De hecho vamos a coger Las cosas Y Esto no sé Si cerra de algún modo ¿Se me va a escapar El cabrón o qué? No, no creo, ¿no? No pasa, ¿no? Por aquí no pasa, ¿no? ¿O sí? No sé, la verdad ¡Ah, hostia! Hay que hacer torretas Espérate Prepararemos todo, ¿vale? Y en el siguiente Haremos la batalla En el siguiente vídeo ¡Ey! He visto algo aquí En fin Eh Haremos torretas Que se hacían bastante fácil Si no recuerdo mal Y pondré Las torretas Las torretas Se hacen de este modo Se hacen con Con esto Y se hacían Al crafteo No sé cómo era exactamente Era esto Esto de aquí Esto Entonces necesitas Iron plates Podemos hacer Un par Por ejemplo Ah Circuitos de estos Cutres Que creo que tengo ¡No! Tengo los de élite No me jodas, tío Tengo que volver a hacer Los cutres ¡Oh! ¡Qué pereza! A ver ¿Cómo era esto? No, tres No, cuatro Cuatro de estos Dos de estos Una plancha No, de steel No, era de iron Vale, de iron son aquí Sí, sí, sí Y para hacer esto Era de iron también Mira, pues haremos uno solo, ¿eh? Haremos uno Haremos una torreta solamente Que nos ayude un poco Y ya está Yo, no Yo, al menos Teniendo en cuenta Las armas que tenemos No creo que tengamos problemas En matarle No lo creo Ahora, no sé Ya veremos, ¿no? Pero no lo creo Entonces Pues yo creo que con esto Ya vamos servidos Ahí me falta El redstone Esto así Esto así En esta serie Me he hartado de hacer Estos crafteos, tío Vale, ¿ahora cómo se hace esto? Ay, me falta una de estas Mierda Joder Uno, dos, tres, cuatro Esto Creo que era uno de estos ¿Y qué más era? Para hacer la batería esa Vale, el lingote es que ya tengo Lingotes Redstone Esto Esto, 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 esto Y esto Vale Ahora metemos esto Metemos Ahora podemos hacerlo ¿No ya? Perfecto Vale, pues tenemos ya la torreta La torreta Es esto de aquí Uy, se ve buguet Uy, necesita energía No podemos meterla adentro Entonces Puta No ¿Podemos hacer baterías? Creo que se podían hacer baterías Esto, ¿no? ¿Cómo que es lot ammo? ¿Esto es la munición de algo? What ¿Cómo que es la munición? ¿De qué es munición esto? Hostia, me he quedado pillado No hay ninguna arma que usa esta munición Bueno, que yo sepa No sé A no ser que esto se use también Para recargar las armas energéticas Pero creo que no Que no No sé Opa, en fin Ah, no O puede que sea No, claro Puede que sea por Munición de algún equipo O alguna cosa así Es posible Que también hay armas a melee Hay muy pocas Está el cuchillo Combat knife Que No sé si hace algo en especial esto No sé si puede Para hacerlo Para hacerlo Pero no sé si me explico Estil, 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 estil Estil Muy fácil de hacer el crafteo Entonces No sé si se puede tirar O Hostia, sale como un poco Difuminado, ¿no? Un poco raro eso, eh Simplemente golpeas Y ya está, ¿no? No podemos tirarlo Ni nada En principio Mira, una vaca Vamos a probar con Con ella Quita seis Y ya está Se gasta Tiene usos, etc Y luego tenemos Este, el crowbar Halo half life Que pues tiene Estil Una de estas No hay mucha complejidad Teniendo en cuenta Que hay un montón de armas Supongo que Han dejado en segundo plano Las Las de melee Porque no son O sea Ya Puedes quitar Que sé Diez puntos de vida A distancia con un arma Que Con una de Estas de melee Puede que tengas Que acercarte Un montón, ¿no? O sea No sé Es mucho más ventajoso Llevar un arma Normal De fuego Que en una de melee ¿Era de steel Lo que necesitaba? Ah, y tengo De dos tipos Era de steel Y creo que era Uno de estos De steel también Y con esto Y un bizcocho Hacemos el crowbar Que esto quita más No, quita menos todavía Quita menos, tío Y la velocidad de ataque Es más rápido El de este, evidentemente El cuchillo es más Es más bueno, tío Mira que es más fácil de hacer Y aún así es más bueno No hace nada en especial Simplemente atacar Nada, nada No os fijéis en las armas de MD Mucho mejor las armas Obviamente, ¿no? A distancia Las guns Que por eso se llama Tech guns Estas no las vamos a contar Como armas, por cierto Aún así las vamos a meter aquí Ahí están Ya te la vemos bien Estas dos aquí Esta que se venga aquí Ahí está Y vamos a coger Pues en fin Esto no lo podremos usar Porque va con energía Y que yo sepa Pues no hay nada Que se genera Bueno, sí Podemos hacer un Un motor E historias Pero no lo vamos a hacer Ya os lo digo yo Entonces esto Para enseñaroslo simplemente Esto se pone en un lugar Donde quieras proteger Alguna zona O lo que sea Por ejemplo Vamos a meterlo aquí ¿Vale? O por aquí Que nos vienen a veces bichos Bueno, espérate ¿Por qué sale tan negro esto siempre? Qué asco ¿Por dónde salen bichos a veces? Bueno, da igual Lo ponemos aquí Solo para enseñaroslo Vamos a meterlo aquí Vamos a meter Uno Dios santo Qué horror Qué horror Vamos a meter un chute de estos Vale Y esto Uy, ya se mueve Ha acabado de tener energía Se mueve por eso Entonces aquí podéis meterle Un montón de munición Y metéis encima de todo el arma Y podéis coger el arma que queráis Evidentemente Podéis coger Yo qué sé Mira el franco Por ejemplo Tenemos mucha munición del franco Pues te coges el franco Te lo pones aquí Encima del todo Pones la munición Puedes ponerla aquí O repartirla O meterla No sé Donde quieras Bueno, esto no sé Esto debe ser por los vacíos ¿No? Si te tiene Si gasta algo que Que es un recipiente Pues aquí lo tienes Lo vacío lo obtienes aquí Y aquí creo que puedes meterle En teoría esto es para Para upgrade Mira, ¿veis? Es muy guapo Puedes upgradearla Para que tenga más resistencia Supongo que con planchas Si ponemos la de carbón Debe ser la más poderosa ¿No? Supongo Y metes esto aquí Ay, no, no se pone Ay, pues no es esta A ver, vamos a meter otra distinta Vamos a meter de steel Y cogeremos una de oxidiana De esta Por si acaso también No va Pues no Pues tampoco Hostia, pues no lo sé No sé qué es esto A no ser que tenga Algún tipo de Blindaje especial O defensa especial ¿Decdor? What? ¿Bunker door? What? Puede hacerte un bunker Qué guapo Qué guapo, tío En fin Pues eso Y aquí podéis meterle ¿Veis? Si queréis Que apunte a los animales Que Que los apunte Que no Ya está Solamente esto Vale, pensaba que había más opciones Pero no O que no apunte O que sí apunte a los animales Entonces ahora en principio Si encuentra algún bicho Algún animal Moda, tío Porque parece que esté vivo, tío No sé Si encuentra algún animal cerca Le va a dar No sé si va a ser el caso Pero Puede que esté ahora apuntando ¿Eh? Hay algún bicho aquí Claro, no sé si los insectos también cuentan Porque si no se va a parar Se va a ver loco el bicho El arma esta No, no hay nada Mira, mira Ahí hay un bicho Oh, se ha tirado Mira, ahora veremos cómo funciona Porque ahora va a venir el bicho ese Y a ver si A ver si le da Hostia A no ser que apunte Que no apuntes a mi A mi bicho volador, eh No se toca Por ahí Hay que apuntar por ahí Mira, mira Mira cómo se viene el cabrón Mira, mira, mira Ya apunté, apunta ¡Ole! Madre mía Dios Pero qué poderoso eres Tío Le he puesto ¿Qué mano? ¿Qué cojones, tío? Menudo Menudo tirito, tú Oye, estaba lejos, eh ¿Dónde estaba? No, estaba por aquí Cada arma también tiene su rango Evidentemente Si coges un arma Como por ejemplo Un rifle de estos Pues tiene cierto rango Si coges un arma Que no sea Que sea Una escopeta Pues va a disparar Cuando esté más cerca El enemigo Evidentemente Entonces esto ya depende De un poco de cómo De lo que pongas aquí ¿No? Moba, eh, tío Moba bastante Bueno Vamos a dejarlo así Pero tampoco Vamos Que no Yo puedo Defenderme Solo Simplemente me hacía gracia Pues para la batalla Contra el Wither Y pocos a más Nada más Vamos a dejar Pues el vídeo aquí Lo hemos bastante Todo preparado Para En el siguiente vídeo Hacer la batalla Contra el Wither Y machacar A ese cabrón Y luego conseguir Esa estrella Para hacer ahí Los experimentos Esperemos que no Es por de todo Y que resulte Todo en una Maravillosa Buena Y nueva Arma La TFG Así que nada más Ahí está el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima